De varios impactos de arma de fuego fue asesinado un patrullero de la policía a la tarde del sábado en San Pablo, sur de Bolívar. Su nombre es Jorge Andrés Bernal Rojas. El comandante de la policía del Magdalena Medio, coronel Alexander Sánchez Acosta, condenó el hecho. En un ataque sicarial fue asesinado vilmente nuestro compañero, quien se desempeñaba en labores de inteligencia desde hace tres años contra el terrorismo y manifestaciones criminales de los grupos armados en esta región del país, contra la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Clan del Golfo, que delinque en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El crimen se presentó frente a las instalaciones de la Fiscalía en momentos en que el uniformado se encontraba afuera de las instalaciones, donde fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta XTZ y quienes le propinaron varios disparos en estado de indefensión. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, dispondremos de todas nuestras capacidades para esclarecer este hecho. No descansaremos hasta dar con la captura de los responsables. El crimen contra el miembro de la CIPOL ocurrió a las 5 y 45 de la tarde del sábado en la mencionada Municipalidad Sur Bolivarense.